Opel GT de segunda generación. En este caso, en lugar de tener un coupé, tenemos un Roaster. Estuvo en producción desde el año 2007 al 2010. Esta es la tercera variante del mismo producto, ya que también se comercializó como Pontius Solstice o como Satur Sky. El coche venía a reemplazar al Opel Spister, en la gama europea, pero claro, con un concepto totalmente distinto. El Spister era algo realmente minimalista y pensado básicamente para el circuito y aquí tenemos un automóvil bastante más burgués. Aquí tenemos dirección asistida, control de estabilidad desconectable, control de crucero, control de tracción, distribución electrónica de la frenada, luneta térmica y ordenador de abordo. Y después los elementos comunes a otros coches como son los elevalunas eléctricos, los espejos eléctricos, mandos de la radio en el volante, etc. Como extras no incluidos en el precio, tenemos la pintura metalizada y la tapicería de cuero. La mecánica que equipa es un motor de cuatro cilindros en línea de 2.000 centímetros cúbicos con alimentación por inyección y aspiración turbo. Genera una potencia de 265 caballos y va asociado a una caja de cambios manual de cinco velocidades que transmite su potencia a las ruedas traseras. La velocidad punta que anunciaba la marca eran 229 kilómetros por hora y el 0 a 100 en 5,7 segundos. El consumo medio eran 9,2 litros a los 100. El peso anunciado son 1.325 kilos. El modelo mantiene la configuración clásica de Roaster con una capota de lona. La capota cuando se pliega se guarda dentro del maletero y esto lo que sí que hace es que se reduzca bastante la capacidad de este, quedando en solo 67 litros. A lo largo de su vida comercial se hicieron un total de 7.519 unidades. A día de hoy, ya en el mercado de ocasión y cuando las últimas unidades van a cumplir 14 años, tenemos la unidad más barata dentro del mercado nacional en 8.750 euros. Y el precio medio está entre 15 y 16.000 euros. Pensando que este coche cuando salió al mercado el precio de nuevo rondaba sobre los 33.000, la devaluación en 14 años no ha sido mucha. Seguramente ya no baje incluso más de precio, con lo cual si queremos un Roaster relativamente moderno, cómodo y con un equipamiento bastante completo para que hay dentro del sector, pues esta puede ser nuestra oportunidad, ya que por ese precio pocas cosas vamos a encontrar con más de 250 caballos y con una estética bastante bonita. Y esta apreciación también vale para sus hermanos, el Saturn y el Solstice.